Gracias por conectar con nosotros. Soy Mayra Acededo. Es mes de concienciación sobre enfermedades de transmisión sexual y el tema ha quedado un tanto relegado como muchos otros en el área de salud por la pandemia del COVID y es que la mayoría de los especialistas que también trabajan con estas enfermedades de transmisión sexual pues son los que han tenido que trabajar para lidiar con la pandemia. Se trata de infectólogos, los epidemiólogos, también los investigadores. Así que tenemos una representación de todas esas áreas con un panel de lujo. Así que los voy a presentar Ladies First. Así que me disculpa el doctor Morales. Vamos a presentar a la doctora Ángeles Rodríguez, quien es ex epidemióloga del Estado y es además infectóloga senior del Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual, conocido como CLETS. ¿Cómo se encuentra, doctora? Gracias por la invitación. Y tenemos con nosotros también a la doctora Carmen Zorrilla, ginecóloga, obstetra y científica, miembro de ese gran recinto de ciencias médicas y también pionera en investigación del VIH en mujeres embarazadas y, bueno, sus protocolos han sido reconocidos a nivel mundial. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien. Saludos a todos. Bueno, y el doctor Javier Morales, también toda una autoridad en Puerto Rico, es infectólogo y además fundador de Clinical Research en Puerto Rico, o Clinical Research Puerto Rico, que realiza múltiples investigaciones. También fue de los primeros, si no el primero, en detectar el caso, identificar ese primer caso de VIH en Puerto Rico. Así que muchísimas gracias por unirse a la conversación, doctor. Un placer. Bueno, queremos saber el estatus de las enfermedades de transmisión sexual en Puerto Rico, porque, pues, ya no se está hablando mucho del tema, no lo estamos tocando y un poco ha pasado, ¿verdad?, a un, si no tercero, cuarto plano. ¿Quién comienza? Quizás la doctora Zorrilla, que previo la entrevista me estaba haciendo un comentario que más o menos apunta a la razón por la que esto ha ocurrido. Sí, nosotros vemos aumentos en infecciones de transmisión sexual en Puerto Rico y en Estados Unidos. Recientemente el CDC acaba de publicar un reporte indicando eso mismo durante el año pasado, los años, hace par de años. La razón por la cual no teníamos mucha información es que durante la pandemia, primero, las personas no van a atenderse, no van a hacerse pruebas, y segundo, el personal que está usualmente atendiendo personas con infecciones de transmisión sexual u otras condiciones, estuvo, se movilizó a atender la pandemia. En adición a eso, nosotros entendemos que todas estas estrategias de aislamiento hicieron que quizás personas estuvieran a riesgo de contacto sin protección, etcétera. Y ahora que estamos viendo, cuando se abre la oportunidad y las puertas de la clínica, las personas van a aparecer para hacerse las pruebas. Así que vamos a ver lo que siempre hemos estado viendo, un aumento en casos, pero que no lo habíamos visto porque no lo habíamos documentado. Claro, la doctora Rodríguez, que está en el CLER, es el centro que recopila también esa data. ¿Qué ha pasado allí durante estos dos años? Bueno, nosotros hemos estado documentando un aumento paulatino de todas las condiciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Estamos viendo de tres a cuatro pacientes nuevos semanales y la gran mayoría de ellos son personas jóvenes por debajo de 30 años. La falta o la ausencia de información sobre el VIH, la mayoría de las personas, incluyendo en mi familia, me preguntan que si eso del VIH se acabó porque al no estar en primera plana, porque hay otras prioridades ahora mismo de salud pública, pues la gente ha tenido la equivocada noción de que el VIH desapareció y las demás enfermedades de transmisión sexual que se transmiten de la misma forma por contacto sexual no protegido, pues también están en aumento. Muchas de ellas, porque hay poblaciones que no tienen síntomas y son transmisores, el hecho de que hemos tenido una disminución en la fuerza laboral para ir a buscar los contactos y los casos y los casos. Y pues todas estas cosas que han casi detenido al mundo por los últimos dos años, pues han afectado también las enfermedades de transmisión sexual. Doctor Morales, a nivel clínico, ¿qué ha visto en estos dos años con los pacientes? ¿Quiénes llegan? Fíjate, el COVID acaparó todo. El COVID acaparó no solamente la prensa, acaparó la preocupación de todo. Y tú notas, por ejemplo, que los estudios clínicos han girado todos en torno a COVID y muchas de las cosas que se estaban experimentando en VIH ya volvió de nuevo, pero se aguantaron porque todo era COVID, 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 lo cual había que hacer, porque con la pandemia que hay a nivel mundial se desarrollaron una vacuna en un tiempo récord de un año, un año. Tenemos una vacuna que funciona, la vacuna funciona. Que haya que ponerse un booster cada seis meses, me lo pongo, hasta que, si yo, por 20 años más. Y eso no es ningún problema. Pero se abandonó un poco las compañías farmacéuticas y la industria abandonó la investigación por un par de años en VIH y en otras enfermedades. Pero eso ha comenzado a empezar de nuevo. Según el VIH, en los años 80, literalmente abrió la puerta a la investigación en la inmunología. Porque cuando en el año 80 la inmunología era rudimentaria, era una cosa bien rudimentaria y eso abrió la puerta para toda la investigación en artritis reumatoidea, cáncer de pulmón, cáncer de riñón, por la inmunología, las terapias inmunes. Pues esa terapia inmune que se creó en los años 80 volvió de nuevo hacia atrás y ahora estamos tratando en varios protocolos experimentales inmunoterapia para VIH. No vacuna, inmunoterapia. Yo entiendo que era de esperarse, por ejemplo, si tú vas a buscar dengue, que era una enfermedad de transmisión sexual, no hay datos. No hay datos porque el personal, como dijo Carmen y Ángeles, están bregando con COVID. Y eso era de esperarse. Pues se abandonó esto por un tiempo, que había una prioridad sin contar con el exo de profesionales que se han ido de Puerto Rico, que eso es una cosa que no podemos olvidar. Y eso yo creo que se está, eso está ocurriendo, pero no se está informando, no se está reportando, pero que siguen ocurriendo, sí. Probablemente cuando la pandemia llegue a un nivel, pues volveremos a ver las estadísticas reales de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. ¿Y cuáles son esas enfermedades de transmisión sexual más prevalentes, las más comunes aquí en Puerto Rico? ¿Cuál de los tres? Bueno, Ángeles, tú eres la que le estás estudiando. Yo lo quiero luego una oportunidad para hablar un poquito de una estrategia que se está tratando de cambiar en Estados Unidos, pero Ángeles, por favor, explícale esta parte de los casos de las infecciones. Bueno, nosotros tenemos principalmente como condiciones de transmisión sexual la clamidia, que es una enfermedad transmisible que trae efectos severos en la salud reproductiva, principalmente de las mujeres, y que puede ser asintomática en las mujeres, en los varones tienden a tener síntomas mínimos, pero sí se presentan cambios en su salud genital y vienen a recibir servicios. Las estrategias que tenemos en Puerto Rico, de que es mandatorio el reportar los resultados de enfermedades de transmisión sexual para los laboratorios, nos da la oportunidad de ir a buscar a esas personas positivas y a través de la entrevista que hacen nuestros técnicos de epidemiología, buscar los contactos y tratarlos preventivamente. Tenemos también, por supuesto, la sífilis y la gonorrea, dos enfermedades de transmisión sexual que son milenarias, que las trajeron aquí los conquistadores cuando llegaron de España en los 1400, que también tenemos varias estrategias como es el certificado de salud para poder identificar personas que sean positivas a la sífilis principalmente, pero aún con todas esas estrategias, la sífilis congénita, que son las mujeres que dan a luz teniendo sífilis activa y produciendo que el bebé nazca con sífilis, ha aumentado significativamente durante estos dos años por las mismas razones por las cuales nuestras estadísticas han bajado y nuestros casos han subido. La pandemia. Tenemos también el virus de papiloma humano, que si bien no tiene un tratamiento como tal, tiene una prevención muy buena a través de la vacuna. Nosotras solamente tratamos el virus de papiloma humano en sus manifestaciones clínicas, como son las verrugas venéreas, que son evidencia de infección con papiloma y las anormalidades en el PAC, en la prueba de papa Nicolau en las mujeres, que nos pueden ayudar a identificar aquellos casos en los cuales hay cambios de posible cáncer, de cepas oncogénicas. Es importante usar esas estrategias de prevención, como es la vacunación desde los 9 años hasta los 45. Tenemos la oportunidad de vacunar a las personas que están sexualmente activas y poder prevenir no solamente el cáncer de cuello uterino, sino el cáncer de boca y cuello, que también está asociado en un gran por ciento a las infecciones del virus de papiloma humano. Y por supuesto, pues tenemos el VIH, que hemos visto que las estrategias de contención para el coronavirus han provocado que hayan unos, vamos a decir, unos factores de riesgo que existían en los ochenta y habían desaparecido un poco y que ahora son probablemente un factor determinante en la transmisión del virus del VIH, principalmente en aquellos hombres que tienen sexo con hombres, que son los baños, el sexo anónimo, el turismo sexual, una serie de cosas que son comportamientos de riesgo y, por supuesto, el sexo sin protección, que es la causa principal de todas las enfermedades de transmisión sexual. Según tenemos la mascarilla como una herramienta excelente para evitar el contagiarnos con el coronavirus, el uso del profiláctico de forma adecuada es también una herramienta muy buena para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Claro, y después de todo, toda persona que tiene actividad sexual, que es una actividad natural inherente al ser humano y a todo lo animal, pues naturalmente está expuesto, porque como ustedes señalan, muchos de los síntomas no se manifiestan o pasan años antes de que se manifiesten. Doctora Sorrilla, usted quería mencionar algo sobre los protocolos. Sí, no, quería mencionar que durante los últimos dos años nosotros, yo fui parte de un comité de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, lo que antes se llamaba la Academia de Ciencias, y se estuvo trabajando sobre un nuevo reporte sobre enfermedades de transmisión sexual en los Estados Unidos. Y ese reporte que salió publicado en marzo 31 del 2021, casi un año atrás, lo que pretende es, primero que nada, cambiar el paradigma de cómo nosotros vemos las enfermedades de transmisión sexual. Y trae una historia desde que, desde principios del siglo XX, se veían las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual como un cástigo de Dios, como algo que tenemos que avergonzarnos, como es que tú eres una, tienes problemas con tu moral. Y entonces había toda esta visión religiosa, moralista, punitiva, con las personas que tienen infecciones de transmisión sexual. Y por lo tanto, esto evitaba que las personas revelaran su diagnóstico, que las personas buscaran ayuda, que se atendieran con humanidad. Y entonces, este reporte lo que trae ahora es una, pretende una nueva visión de lo que es la sexualidad y las infecciones de transmisión sexual en los Estados Unidos para cambiar no solo la forma como lo vemos, sino también la forma como lo tratamos. Y el informe es bien amplio, habla, da todos los detalles de en qué grupos vemos estas infecciones, pero también qué cosas nosotros tenemos que hacer a nivel de nación, cómo podemos aumentar la fuerza trabajadora que tenga conocimiento sobre cómo manejar las infecciones de transmisión sexual, cómo podemos establecer políticas públicas, cómo podemos mejorar la comunicación entre las jurisdicciones sobre la información de casos. Así que es un informe muy completo, pero quizás lo más importante del informe es que queremos cambiar esa visión punitiva de lo que es una infección de transmisión sexual y hablar de la sexualidad como algo que es parte de la vida de todas las personas y que pues no necesariamente tener infección quiere decir que uno es una mala persona. Sí, yo creo que el doctor ha sido un evangelista de esa posición desde el inicio de su carrera y sobre todo tratando, ¿verdad?, los primeros pacientes con VIH. Sí, fíjate, sí, en cuanto a VIH, yo, afortunadamente tenemos un armamentario bastante grande ahora en cuanto a medicamentos. Hay vacunas que han funcionado, otras vacunas no han funcionado, estamos bregando con anticorpos monoclonales con VIH para mover los resultados. Pero fíjate, yo soy un fiel creador de la prevención y para mí lo que movió a la dura... ¿Por qué los seres humanos duran ahora, llegan 76, 80 años? Eso comenzó básicamente con la penicilina, la sulfa y la vacuna. Y he visto una resistencia recientemente de personas que no tienen protección contra hepatitis B. Fíjate tú que hay dos hepatitis que preocupan mucho. Hepatitis C, que no tiene vacuna, pero puede curar un paciente 98% de las veces en Puerto Rico. O la hepatitis B que no, que tiene una vacuna y no tiene tratamiento. Y si te contamina con hepatitis B y se convierte en una hepatitis crónica, vas a estar tomando una pastilla para controlar un poco el virus y esa a la larga te va a dañar el hígado, te va a desarrollar cirrosis y posteriormente cáncer de hígado. Y si no cualifica por un trampante, pues ya tú sabes el final de la historia. Entonces he visto una resistencia de los planes médicos a cubrir la vacunación de hepatitis B. Yo tengo pacientes que le hago rutinariamente anticuerpos contra la hepatitis B y el antígeno. Y básicamente estos pacientes le ordeno las vacunas y tengo un problema horrible. Y esto es una cosa que está desordenada, desorganizada. Y yo creo que todo lo que sea vacunable, yo creo que se debe vacunar. HPV es prevenible con una vacuna, vamos a vacunar a la gente. Hepatitis B es prevenible, vamos a vacunar a la gente contra hepatitis B. Y según salga la vacuna, ahora mismo, gracias al COVID, se ha despertado la vacunación. Una cosa increíble, el virus respiratorio sin sitial. Ahora vienen vacunas para niños y para adultos. Ahora cambió todo el mRNA gracias al COVID. Fíjate, según el VIH nos ayudó en la inmunología de cáncer y de enfermedades autoinmunes. Ahora el COVID nos está ayudando con la vacunación de otras condiciones. Y probablemente vamos a ver vacunaciones de otro tipo, que no la tenemos ahora mismo. Pero todo lo que sea prevenible, y ahí tenemos hepatitis B, yo creo que eso es una cosa que da la prioridad. Porque ese paciente, si se contamina, 40% de ellos van a desarrollar hepatitis crónica y al final cirrosis y cáncer de hígado. Si pudiéramos hablar un poco, verdad, para esos jóvenes que son los que, según nos está informando la doctora Rodríguez, son los que más se están contagiando. ¿Cuál sería el enfoque, la estrategia para este grupo, de suerte que quizás podamos, verdad, frenar un poco esa propagación? Doctora Ángeles primero, después la doctora Sorilla, y terminamos con el doctor Morales. Bueno, nosotros tenemos un gran problema. Y ese problema es que los círculos de poder están en manos de personas que tienen unas ideas realmente retrógradas con relación a lo que es la salud pública, especialmente la salud sexual. Ahora mismo en Estados Unidos hay más de 100 proyectos dirigidos a evitar que se hable de homosexualidad, que se hable de perspectiva de género, que se permitan las pruebas o hablar de sexualidad en las escuelas. La única forma de prevenir estas enfermedades transmisibles es la educación. Una vez tenemos educación, tenemos la oportunidad de usar las herramientas que existen o buscar herramientas adicionales. Ahora mismo el ejemplo más grande es lo que ha ocurrido con Florida, pero hay otros estados que están haciendo proyectos similares para evitar que se hable de sexualidad, de homosexualidad, de perspectiva de género. Todas estas cosas se van a pagar consecuencias. Nosotros tenemos una vacunación mandatoria de hepatitis B al nacer desde el 2000. Se supone que los niños que están ahora mismo entrando a su edad reproductiva no se infecten con hepatitis B ni se hayan infectado porque se vacunaron y se les exige la vacuna para la escuela también. O sea, la primera dosis se pone en el momento del parto o por lo menos sobre lo que la ley establece. No hay nadie velando si eso se está haciendo y eso es un problema, ¿verdad? Muchas veces uno tiene la mejor intención del mundo de hacer un proyecto de ley que tenga como finalidad eliminar y erradicar una infección, que es lo que debe estar pasando con la hepatitis B a medida que los que están crónicamente infectados van muriendo y los que están subiendo están inmunes. Pero para eso hay que evaluar cómo ha funcionado esa estrategia que se estableció desde el año 2000. Los planes médicos están en Puerto Rico haciendo lo que les da la gana y los círculos conservadores de poder están afectando la legislación que debería de proteger los derechos de las personas, a proteger su intimidad y tomar decisiones apropiadas sobre su vida y su salud reproductiva. Si nosotros no empezamos a detener esa ola de, yo diría, cuáquerismo, no sé cómo decirlo en español. Conservadurismo, quizás. Sí, pero el conservadurismo extremo que vino con los cuáqueros cuando vino el éxodo de personas de Europa a Estados Unidos y al Nuevo Mundo. Estamos regresando a ese tipo de comportamiento y eso es importante que nos eduquemos porque eso es ignorancia. Hay enfermedades que se pueden evitar simple y llanamente dejándoles saber a la gente cómo uno se protege, a los jóvenes que son los que están en la edad en que la sexualidad está un poco desenfrenada. Eso es natural. Lo que hay es que enseñarlos a protegerse y darle las herramientas. Por ejemplo, la vacunación de BPH. Nosotros la tenemos disponible en las clínicas de transmisión sexual, pero la gente tiene que venir y quererse poner la vacuna. Previene el cáncer en una forma dramática y tanto el cáncer de cuello y garganta como el cáncer de cuello cervical son cánceres agresivos prevenibles. Y anal, ángeles, anal también, anal. Sí, sí, también anal. Pero no tenemos una prueba. O sea, ahora mismo hay iniciativas para tratar de hacer estas pruebas mandatorias, pero solamente van a estar disponibles para las mujeres porque no está aprobado por FDA la prueba de Papa Nicolau Palvarón. Las hacemos para los hombres que tienen sexo con hombres. Correcto. Pero no es una prueba aprobada, por ende, no la va a pagar ningún plan. Nosotros lo hacemos como una herramienta para los pacientes de VIH que tienen una incidencia más alta de cáncer de adenocarcinoma. Es rectal y anal. Pero volvemos, no es una prueba aprobada por FDA, aunque es una prueba que funciona para identificar esos casos en particular. Así que necesitamos fondos para seguir investigando alternativas de diagnóstico. Necesitamos tener las alternativas de diagnóstico disponibles y la educación para los profesionales de la salud, porque esa es otra barrera para el diagnóstico, que muchos profesionales de la salud no se sienten cómodos hablando de sexualidad con sus pacientes. Y eso también lo tenemos que cambiar a medida que vayamos educando a nuestros profesionales a que esto es una parte del cuerpo como cualquier otra. Así que tenemos que evaluarla y tenemos que orientar a nuestros pacientes. Tenemos que estar cómodos nosotros para hacerlos sentir cómodos a ellos. Doctora. Sí, quiero añadir también que parte de lo que ya conocemos, que son las prácticas de los jóvenes, cómo los jóvenes aprenden sexualidad y sobre prácticas sexuales, hoy en día es diferente de hace 15 años atrás. Y a pesar de que tengas todos estos estados poniendo regulaciones, que en la escuela no puedes hablar de sexo y no puedes hablar de esto y no puedes hablar de otro, los jóvenes no aprenden de sexualidad en la escuela. Ellos aprenden de sexualidad en internet, en los portales de pornografía. Y ahí es donde ellos aprenden sexualidad. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar parte de esas ideas equivocadas, igual que hay unas ideas equivocadas de lo que es la belleza, también hay unas ideas equivocadas de lo que es el placer sexual. Y ahí es donde la escuela y la comunidad tienen un rol importante para poder proveer una información que contrarreste todas estas visiones equivocadas que los jóvenes ven. Así que tenemos un trabajo grande por hacer. No necesariamente los padres pueden conversar sobre estos temas cuando la fuente de información viene de lugares donde los padres puede que no sean tan versados o no estén tan cómodos hablando de dónde llegó esa información al joven. Pero esa es una de las realidades, esas son de las cosas que yo aprendí trabajando por más de un año en este Comité de Infecciones de Transmisión Sexual del Instituto Nacional de Ciencia. Doctor, usted que habla con muchos de esos jóvenes que llegan a su oficina. ¿Cómo llegamos a esa población para tratar de frenar un poco la transmisión de enfermedades de índole? Jóvenes y adultos mayores. Uno aprende a buscar y uno, como yo no uso mucho computadora, yo puedo observar los pacientes de pies a cabeza y tú percibes cuando no te quieren decir algo. Y como dice Carmen, la sexualidad hoy en día cambió. Hoy el joven tiene una sexualidad a 120 millas por hora. Tú te imaginas, es placer instantáneo y eso es una cosa que lleva a otros comportamientos que lo ven en una película, como muy bien dice Carmen, y ellos toman como normal eso que está ahí. A diferencia de lo que era la sexualidad hace 30 años atrás, como se podía uno decir. Muchos padres no están preparados para esto, en las escuelas tampoco. Y como ahora dijeron que Florida, pues ahora eso todo cambió. No solamente eso, que prohíben decir que venimos de los monos. Eso sí que es grande y que no podemos decir a los sajones que tenemos sangre africana, porque venimos de África casi todos, porque los dos grandes linajes de la raza humana vienen de África. Y no podemos decir ese libro lo prohibieron. O sea que estamos en un retroceso grande. Y gente como Carmen, como la doctora, sencillamente han hecho su labor, pero eso no para ahí. Y yo vuelvo y lo único que recalco es que hay dos linajes que nos trajeron de África, y lo podría leer el libro mañana, y que la sexualidad es mucho más que lo que estos muchachos ven. Y eso es importante darse cuenta de lo que ellos están viendo en computadora y en internet. Porque nosotros tenemos que agradecer eso y cómo poder contratar eso para que estos muchachos tengan una salud sexual buena. No solamente eso, doctor, lo que escuchan en la música, esa hipersexualidad en la música contemporánea, por no decir un género en específico, pero todos sabemos que hablamos del reggaetón. O sea, eso es bien difícil de contrarrestar. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Y yo me pregunto, yo me pregunto, y esto me estoy poniendo un poco filosófico aquí con todo lo que está ocurriendo, ya que he trabajado en el tema. Cuando tú te metes en internet, tú consigues información, pero ahí no hay conocimiento. La información es como una tela, que tú necesitas traer un botón, un forro, un hilo, para construir el conocimiento que es la pieza que tú quieres construir con los pedazos de tela. Los muchachos están confundiendo información con conocimiento en internet. Y yo me pregunto qué efecto eso va a traer en el ser humano en el futuro, donde se confunda lo que es conocimiento versus lo que es información. Te quiero traer otro tema, quizás más positivo. Y tiene que ver con, de la misma manera que nosotros tenemos a través de internet un mundo de muchas opciones, también hay montones de compañías que tienen pruebas diagnósticas para infecciones de transmisión sexual, que las pueden enviar por correo y las personas se las hacen en la casa. Hay una serie de pruebas ya aprobadas para hacerse de manera individual en la casa. Y se está trabajando ahí investigación para poder desarrollar todavía más pruebas que las personas puedan hacerse en su casa. Y entonces, de esa manera, también una persona puede saber qué cosas tiene, si tiene alguna infección y cómo conseguir tratamiento. Así que sí, hay toda una serie de estrategias que todavía podemos utilizar internet para nosotros lograr esto. Tenemos montones de regulaciones, cómo nosotros podemos enviar pruebas por correo, cómo ese resultado puede llegar a un portal de agencias como el Departamento de Salud para mantener unas estadísticas. Hay toda una serie de preguntas, pero a la misma vez hay opciones que van a seguir surgiendo, que ya están, por ejemplo, como para pruebas de VIH que se envían por correo y la gente se las hace. Y como las del COVID, que finalmente también se distribuyeron y las personas ahora tienen mayor acceso a esas pruebas caseras. Sin embargo, sin embargo, te voy a hacer, para que tú veas cómo juegan y nos sigan en los planes médicos, usted puede hacer una prueba casera, pero no puede recibir tratamiento si no te hace una prueba de laboratorio. O sea, ¿de qué te sirve hacerte la prueba casera si no puedes ir a buscar el medicamento con la prueba? Claro, sé que alguna gente lleva una prueba de alguien para llevarse el medicamento para irse para España de vacaciones. O sea, eso ocurre, eso yo sé que ocurre. Pero tenemos que bregar esto y hacerlo accesible a todo el mundo. Disculpe, yo tengo mis reservas con el concepto de las pruebas caseras, el point of care, que es el movimiento que se está desarrollando con muchas pruebas diagnósticas. Número uno, las pruebas diagnósticas, a menos que tengan una sensitividad y especificidad bien alta, como es el caso de la prueba de VIH, que ambos valores están por encima del 99%. Muchas otras pruebas tienen no solamente unas sensitividades y especificidades más bajitas, sino que pueden tener una reacción cruzada con otras enfermedades. Ahora mismo la prueba de COVID tiene reacción cruzada con una serie de otros virus. Y la vacuna de COVID puede causar que una prueba de RPR, que es una de las pruebas de cernimiento de SIPIL, salga falsamente positiva. Entonces, esa serie de cosas puede traer conflictos serios entre parejas. Porque, supongamos, una persona que está felizmente casada, que se vacunó recientemente, se hace una prueba de SIPIL para hacerse un certificado de salud, le sale positiva, su pareja, su esposo o su esposa va a tener dudas sobre la fidelidad y todas estas cosas pueden traer hasta desgracia. Así que yo tengo, pues, mis reservas con estas cosas, es un poquito conflictivo el hacerse pruebas que uno no sabe interpretar. Se supone que quien interprete una prueba de laboratorio sea un médico, no es el tecnólogo, no es el técnico, no es el farmacéutico, que sea un médico, porque ese médico va a indagar las posibilidades, las posibles causas de esa prueba positiva y determinar si realmente hay un riesgo de estar infectado. Porque las pruebas de transmisión sexual tienen una carga emocional grande cuando salen positivas. Así que yo entiendo el deseo de que la persona que tiene reservas de ir a un laboratorio y decir algo que tenga la posibilidad de hacerse la intimidad del hogar. Pero por otro lado, creo que también tiene su lado negativo y que hay que mirar bien cómo esto se va a trabajar. Esa persona siempre tiene la opción y el deber, ¿verdad?, de acudir a un profesional médico, primero para reconfirmar y segundo para precisamente pedir su consejo y su, ¿verdad?, y su tratamiento. Así que pues ahí habría como un doble cotejo. Yo pienso que tiene sus bondades, ciertamente, porque por lo menos la persona se hizo la prueba, ¿verdad?, a falta de no ir a un centro oficial de salud, por lo menos se la hizo y puede saber y quizás puede buscar la ayuda. No sé si la doctora Zorrilla coincide. Totalmente y no solo eso, que esto también nos obliga a los que estamos en sistemas de salud y ofreciendo servicios de salud a reevaluar toda la forma como nosotros ofrecemos los servicios para hacerla de la manera más atractiva para nuestros pacientes y nuestras personas que puedan sentirse cómodos llegando o no llegando. Ya tenemos la telemedicina, tenemos las teleconsultas, tenemos una serie de estrategias que tenemos que aprender a utilizarla porque esta nueva generación es mucho más tecnológica y entonces podemos complementar muchas cosas. Lo importante es que podamos mantener un contacto con nuestra comunidad, que nuestra comunidad se sienta que tiene herramientas para prevención y para identificar cuando tienen algún problema. No sé si el doctor quiere añadir algo para finalizar nuestra conversación. No, yo entiendo, yo entiendo la postura de Carmen de hacer estas pruebas, entiendo la de Ángeles, la doctora Rodríguez, para buscar ayuda médica porque en malas interpretaciones de las pruebas de BHU ha habido suicidio. Eso es. O sea, eso es una realidad. Pero no por eso, uno tiene que analizar el macro de todo, pero educación yo creo que es importante. No es, es que la gente siempre ha creído que promover la educación sexual es como, por ejemplo, el cinturón de seguridad promueve la velocidad. Yo digo que no. El cinturón de seguridad se ha promovido toda la vida para seguridad, no velocidad. O sea, yo me pongo un cinturón de seguridad y no me dice, voy a ir más rápido. O sea, y la educación sexual no necesariamente te va a promover la sexualidad y la promiscuidad. O sea, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que una educación bien hecha y saludable, yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Pero eso no empieza en la escuela superior, ¿saben? Eso empieza mucho antes porque en un estudio que yo hice de la vacuna de dengue, las que quedaban en cinturón eran las de 13, 14, 15 años. O sea, que la mamá parecía una hermanita de ella. O sea, quiero decirte, o sea, que eso empieza desde bien temprano y hay que bregarlo desde bien temprano. En cuanto a la vacuna de HPV, hay unos artículos bien interesantes. Yo soy de la postura que cualquier persona que esté activa sexualmente y respectiva de edad, tampoco se va a poner a los 90 años, una persona, yo creo que esa persona debe recibir la vacuna de papiloma mano. O sea, en cuarenta y pico de años, cuando tiene 52 y está activo. Oye, ¿cómo será? Y si a los 90 le tienes que ponerle, dice, te felicito, ¿sabe? Pero no cubren los planes médicos. No, 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 no cubren, no cubren. O sea, ese es el gran problema. No te la cubres. Dice, mira, tengo un paciente que está activo sexualmente, no tiene HPV. Un ejemplo. Vamos a ponérselo y decir, no, ellos se van a regir por la zona más finita para no pagar algo. Y eso es la realidad. Sí, pero en el caso de la vacuna de HPV, yo traté de hacer un protocolo en las clínicas de nosotros en que se ampliara, de hecho, hasta los 99 años la vacuna. Pero cuando empecé a investigar los datos de la compañía, de la compañía, que a la compañía le interesa que nosotros usemos la vacuna, la realidad es que la respuesta inmunológica por encima de los 45 años es de un 22%. O sea, que le estás poniendo una vacuna a una población que las probabilidades de que sea protegido es bien bajita. Y entonces eso lo que hace es que pone esas personas a mayor riesgo porque se van a sentir protegidas cuando no es así. Tienen casi un 80% de probabilidad de ser infectados. Así que, pues, no hay problema con ponérsela, pero la realidad es que la respuesta inmunológica es bien bajita. También hay estudios que en pacientes que ya tienen HPV, que no tienen las variantes o las cepas que son más bien... Oncogénica. ¿Ah? Oncogénica. Oncogénica. O sea, hay estudios que dicen y demuestran que esas lesiones se disminuyen en tamaño. O sea, que todo hay que mirarlo. O sea, no hay una guía específica para nada. A mí un profesor de la Escuela de Medicina me dijo a mí que si seguíamos las reglas al pie de la letra se iba a morir mucha gente en el camino. Y yo eso lo creo al pie de la letra. Hay que pensar y sé, espérate, ¿esto podría funcionar o no podría funcionar? Bueno, y de eso se trata la investigación científica y la experimentación. Y, bueno, el trabajo que ustedes hacen también con los pacientes y a nivel institucional y en la academia. Así que muchísimas gracias por este esfuerzo también educativo al que se une la Revista de Medicina y Salud Pública para dialogar sobre este tema, para generar conciencia sobre estas enfermedades o infecciones. Muchísimas gracias a los tres y espero conversar con ustedes muy pronto. Igualmente. Gracias por la invitación. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud